¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 utilízalo, 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 yuju, me curé, dios santo, que bien, menos mal, que me he curado, me ha salvado totalmente la vida, es que he dejado a los dos NPCs cubriéndose el flanco, pero como pasan de mi culo, joder, dejarme vivir, oye, ¿dónde están mis aliados? A ver, vamos a cambiar las cosas al principio, esta vez, y no des vuelteleta o te reviento, sepas, vale, joder, me da bienvenida, macho, venir conmigo, a ver, no, no, date la, oh, dios, como odio el saltito, No le estoy dando Voy a cagar en San Pito Pato ya, coño, moríos dos Bien, he perdido la mitad de mi vida, no es que por esa tontería Tío, que no se quitan el escudo ni aunque le haga el disparo conmocionador, ni nada, oye, quitaos el puto escudo Dios, sí que tengo los poderes bióticos con un cooldown de la hostia, ¿dónde veo mis poderes, por cierto? No veo nunca cuando puedo utilizar los poderes Intento utilizarlos, pero nada Vale, hay una torreta Lo cual no me cae nada bien Fuera la torreta, fuera la torreta Joder, lo veo todo No veo una puta mierda, que no es el tonto de las granadas de humo, macho Se está luciendo No hay forma de ver nada Wow Supongo que hay un enemigo ahí Veo una cosa roja Vale, ahí estás Muerto está Yo me voy de la granada Garrus, no lo veo hace un rato ¿Qué hacen aquí los enemigos? Garrus, tío Te voy a echar la culpa a ti Me caes mal No te salgas de la cobertura para curarte, que está feo Vale, ¿por qué había un tío detrás de mi culo? Es que pueden entrar por 20 sitios Vale, a tu casa Me voy a quedar yo aquí Creo que aquí ya sé que no me van a poder venir por detrás Eso espero ¿Cómo se gana esta cosa? Primero poniéndome la camper y reventándole la cabeza a ese tío de ahí Sería una idea cojonuda No vengas, no vengas Vaya Se ha ganado el sueldo Yo lo dejo Asoma al Bokin otra vez Y a ver cómo están en mi espalda todos Joder La onda de choque la han empeorado un huevo Tío, os he curado la vida antes Yo paso de vosotros Vale Vale, la cosa va mejorando Ah, eres tú Garrus Pensaba que era un enemigo ya intentando colarse por la espalda Otra vez Me refiero No sé si le estoy quitando vida siquiera Pero bueno No, lo que quiero es que el ataque sea el enemigo ¿Soy yo o los enemigos son infinitos? Ah, recarga Moriros Lo que viene siendo todos Por favor Vale Me gusta que me como los misiles y me da igual Porque ya estoy haciendo la animación de cubrirme ¿No viene nadie por el lado? Vale, será la primera vez Dios, me he quedado sin basta de esto Voy a tener que tirarle todo, literalmente Esta vez lo de cubrirme no me ha funcionado Mata Yo creo que cuando está fuera de cámara no le estoy quitando vida Cuando no me aparece la vida ahí arriba Yo creo que le estoy haciendo nada Pero bueno Ah, no Vale, no Retiro lo dicho Parece que se está muriendo Se murió Vale Vale Tú ya querías salir por donde no te llaman, ¿verdad? No, vamos a ver No funciona así No te tiras para abajo y ya está Ven aquí Wow O sea Creo que han sido los de arriba Los que le han tirado la mierda antes de matarlo yo A ver Garrus ¿Te puedo salvar la vida o...? Ah, vale, vale Oye, que estoy aprendiendo nuevas mecánicas Dejarme en paz Joder Disparale a la torreta No puedo asomar el boquino De hecho ni aunque no lo asome Me está acribillando Joder Me gustaría tener una cobertura mejor Oh No No De eso nada Mis cojones Rehibe Bicha Hay algo explosivo que voy a reventar solamente para que no me explote luego Joder, sí que revienta Sí que tarda ¿Ya se han acabado todos? No puede ser Voy a hacer una fiesta ¿Y esto qué es? ¿Me da escudo a mí? ¿Me está dando escudo? Mierda Así no voy a comprar si me da escudo o no Bueno, da igual Quería gastar el escudo para comprar si me daba escudo Se ha abierto esa puerta, ¿verdad? Aquí arriba no hay nada más Aparte de otro generador que probablemente haya roto antes No, vale, por abajo Me da las volteréticas Munición, tengo nueva Hola Parece que va a haber más gente Coge el Medi-Gelanda Que la estamos haciendo más mal Quiero mejores armas Oh, aprender cuáles son las que se me dan mejor Dios, deja dar volteretas separ Tiene que haber alguna cosa para desactivarlo No volteretas No me hacen falta Oh, Dios, hay más No Gira para allá Disparad todo lo que tengáis Por mí no os cortéis Vale, a la torreta Hostia, como re... Puta torreta, macho Qué manía me tienen Se mata el ingeniero La torreta será la mierda Es la pregunta que me hago en estas situaciones ¡Au! ¡Vuela, vuela! ¡Cojonudo! No, no desaparece ¿Ves? Ya lo sé Ahora lo sé Nada, tendré que jugar en plan cobarde Hasta que el escudo no se empiece a regenerar No volver a asomar la cabeza Porque me la van a reventar En cuanto puedan Vale Vale Lo de prender fuego a las torretas Las deja Hechas una porquería Para la próxima vez Ya lo sé Necesito un Krogan en este juego Que se coma las balas por mí Si no ¿Qué está ocurriendo por ahí? ¿Dónde está muerto? ¿Quién? Me ha disparado detrás mío Oye Fuego amigo Estáos quietos Un momento Tú no eres amigo ¿Verdad? Pero está fresquísimo Ah, es que estáis por aquí atrás ¿Y cómo? ¡Ah! Oye La madre que les parió A ver Lo del fuego a la cosa esa Guay No sé por qué Se ha roto tan rápido esta vez Pero me gusta A ver Tú vas a dejar De poner Torretitas por ahí ¿Sabes? ¿Ves? Hemos llegado ¡Uah! Me han campeado la vela Estate quieto Estate quieto Estate quieto Gracias Muchas gracias Siento que me duelo De vez en cuando Vale ¿Qué hay por aquí? Además de nada Venir conmigo Cabrones A ver Cuidado donde disparáis Las cosas bióticas Que me vais a dar a mí Garrus Tío Detrás tuyo Un poco de atención Pero tranquilo Que ya va por mí La torreta No te preocupes Te cubriré con mi cuerpo Su puta madre Wow Vale El combate Creo que lo han De hecho un poco más difícil Que en el 2 No sé por qué Me da Esa impresión A mí ¿De dónde nos disparan? Es más ¿A dónde hay que ir? Hay que ir para allá Vale ¿De dónde nos disparan? Aquí nada más hay que matar Ah El último tonto Tiene que haber siempre Alguno Dispararle todo Anda Solo para que se calle Menos mal Me da un poco más De la fuerza Porque no No se lo que No la he Comandante Yo he llegado Las motelas de servicio Sin detectadas Seguen lo que están haciendo Pero necesitas ¡Suscríbete! ¿A qué opinas lo mismo, Iri? ¿Qué vas a opinar? Se está atravesando la pierna la pared. Ábrete ya, anda. Tiempo de carga súper descarado camuflado aquí como si no lo fuera. ¡Oops! ¡Suscríbete, Octavia! Nuestro filo dice que has estado trabajando en tecnología de shield. ¿Por qué vayas tranquilo? Vale, hay que proteger a ese. Tengo un plan. ¡Buenos días! Hola, Octavia. Soy el Comandante Shepard con la Alianza. Estoy aquí para ayudarte. No lo compré por el último hombre y no tengo razón para comprarlo. La ruta cuadrada de 906.8, 30.4. Hola, Comandante Shepard. David, ¿lo conoces? Sí. Me ha rescatado de Cerberus. Me ha enviado aquí. Lo ha hecho tranquilo. Te hiciste un gran trabajo de mantenerte seguros. Los estudiantes bióticos están ahí. Estén cerca. Te van a salir de aquí. Ok. Ah... Gracias. Se ve mucho saludable. Te recuerdo. Llegaste a entrar en la Normandía. ¿Consciente? No es necesario. ¿Te hackeo? Necesitamos tu cerebro. No he recordado que fueras un zombi, Shepard, pero... ¿Por qué necesitamos tu cerebro? ¿Está todo bien? ¿Ha estado bien Grissom Academy? Sí. Me lo imagino. ¿Algo en particular? El número de días que has ampliado mi vida. El oficio de seguridad. Ah, no tenía nada mejor que hacer, claro. Ah, ¿ves? Estás hablando mi idioma. Me empieza a caer bien. Solo dice lo importante. Bueno, y a veces números al azar. Y raíces cuadradas y cosas, pero... Armas. ¿Ves? Ya empiezo a hablar el idioma de Shepard. ¿Dónde están las usadichas? Uh... A ver... Eh... No es la misma que ya tengo. Un momento, la acabamos de mejorar. Ahora es nivel 2. Uh... No sé qué opinar. Vale, bueno, ya es la que está abusando, o sea que... Mejorar la perforación del rifle de francotirador es una opción que también me gusta. Luego tendré que ir mirando a ver cómo se ponen las mejoras y todo eso porque cambiaron el sistema del 2 al 3. Como tienen la tendencia a hacer normalmente. Bueno, muchas, muchas... No había. Había una. Que supongo que para la cantidad de armas que habrá utilizado ese tío en su vida será... Muchas. Pero vale. Vámonos entonces. Me gustaría poder girar la cámara, gracias. Guayba. Claro que sí. Listo para la acción Separ, macho. Lo de las volteretas... ¿Ves? Así, mejor. ¿Ves? Coge cosas ahí al azar. ¿Ves? Coge cosas ahí al azar. Mana pregunta. No. Separes inmune al fuego. Uh, dame cosas. Tengo que... Tengo que... Ya veinte mil cosas de armadura. Tengo que empezar a mirármelas. Porque yo creo que me revientan. Porque a lo mejor tengo aquí... No hay nadie. No hay nada ahí atrás. Nada en absoluto. ¿Queréis ir vosotros delante? Correr, correr. Mira, se os abre la puerta si le doy yo. Eh... Cucu. Ah, que está vacío. No pongas cosas. Dispararle todo, por Dios. Me lo pido, me lo pido, me lo pido. Oh, sí que puedo. Ven con papá. A ver. Uh. Eh... Una galería de tiro o algo para aprender a manejar esto. Tiene... Claro, me han puesto el único mecha de estos. El único... El titán este o como se llamen. Que no tiene... Que no tiene el cristal entero, ¿sabes? Para que me maten más fácil. Que los otros son inmatables y aquí va a ser esto la fiesta. Voy a suponer que sois enemigos. Eh... He tirado una especie de... Vale, triángulo no es el botón que quería tocarle. Vuelve a subir, sepa, rápido. Míralo. Míralo. El único sin escudo. Wow. Cuerpo a cuerpo es círculo, ¿vale? Bueno, si son los mismos controles. Salvo que el L1 es un misil muy bonito. Hola, estudiantes. He venido a ayudaros. Oye, ¿cómo os lo habéis arreglado otra vez para estar rodeados? Mira la cantidad de vida que tiene la gente, macho. Con los disparos normales no les quito una mierda. Tengo que tirar bombas aquí a todo. No... Ups. Madre mía. Perdón. Que pensaba que venían enemigos por ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Que me mire el culo, ¿dónde? No veo nada... Ah, hola. Cuidado. Madre mía, que bienlazo los misiles, sepa el macho. Vamos a dar un premio. Tú... Estás aquí ya pasando un poco de mí y no me gusta eso. Bueno... Reclamo atención. Hola. Eh... Corpo a cuerpo esto se está haciendo. Me he puesto una animación que se notara algo. A ver tú. Deja de escapar. Tú también me caes mal. ¿Puedo revivir a la gente así tranquilamente desde aquí? Supongo que no. A ver... Deja de hacer que los estudiantes te hagan la barrera... Y hazla tú. Que estamos en una situación de vida o muerte, coño. Que no ves que no aguanta una mierda la barrera. ¿Dónde está la gente a quien tengo que...? Sí, defiende. Sé que tengo que defenderlo, que no sé dónde están los enemigos. La visión periférica del robot este no es la mejor... Está aquí, moneando. De verdad. Que no hay derecho. ¿No ves que no hay derecho? Me voy a bajar a posta para revivir a esta. A ver si... Dispara a la gente por ahí. Ah, tuvo que salir el listo, eh. Tuvo que salir... Los listos. Cojonas ya. Revive. Y ahora indica dónde está la gente porque no los veo. Sube, sube, separa. Si no das el espectáculo no... No duermes, no separa. Me parece que va así la cosa, ¿no? Sube, te. No es a de los cojones subirse. Pues que le den por culo a la vieja escuela. Au. Cobran... John Grison. Me parece estupendo. ¿Puedo utilizarte como cobertura, querido John Grison? Déjame que no veo. Buenos días. Escopeta. Vamos a... Vamos a hacerlo. Bien. No... Son muchos. Su... Te han salido todos estos. Por favor, hombre. Por favor. No te levantes. Ahora de repente no hay nadie. Y ahora de repente pues todos detrás mío. Joder, te quería disparar a ti. Perdona. Seed. Edi. Algún día. A ver, Mekaloki. ¿Te apetece ya? Que me superan el número. ¡Ahora sí! ¿Tendrá cooldown? No es que separa a veces es inútil cuando le doy al botón. No quiere meterse. He visto que quería subirte, pero no... No, 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 no. No corras. Es que bien. ¡Ea, macho! Más gente que en la guerra. Y no le da. Que esto gira súper bien. ¡Dios! ¿Y toda esa gente? Oye, 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 oye. ¿Qué es esto? ¿Jauja aquí? Vais a ir muriendo un poco. Dispara misiles separados. Y va y lo esquiva. Oye, se ha esquivado lo... Se ha agachado ahí a lo matriz. A ver, eso tiene pinta de explotar, pero no lo hace. Vale, mejor. Y vosotros podéis estar ya quietecitos. ¡Uh! Vale, eso debe ser el ataque cuerpo a cuerpo, pero... La animación, ya digo, no se ha visto. No sé por qué. No te escondas. El movimiento, el movimiento de esquivar le salvó. ¿Ya? ¿Están todos? Garrus. Eh, buenos días. Parece una falta de respeto que no os hayáis muerto todos ya. Podríais indicarme por lo menos, con algún radar o algo, dónde están los enemigos. Porque este bicho no es el que mejor equipado del mundo esté. O sea, sí. Puede... Se le da bien matar. Lo que no se le da bien es saber dónde están los enemigos. Un radar o algo, ya te digo. No cuesta nada. Tampoco te va a subir mucho el precio. No se te va a salir del presupuesto. Equipar con radar estas cosas. Y con... Venga. Uno contra uno en el corredor de la muerte. Si no, no... No podía... No puede ser de otra forma, claro. Si no, siempre me puedo bajar y reventarle el culo, ¿sabes? Pero si echo de menos... ¡Hala! Pues hemos ganado. Y sin pantalla protectora. Sin cristal. ¿Estáis disparándole algo o estáis simplemente aparentando que hacéis... que ayudáis? Vale, ya no queda nadie. Evidentemente... Por ahí no podré pasar, ¿verdad? Eh... Tengo que intentarlo. Bajémonos... Bájate. Bájate ese par. Antes estaba obsesionado con bajarte, ahora no quieres. Le ha cogido el cariño. Míralo a las volteretas. ¿Qué? Si no podía hacer volteretas mientras estaba subido, eh. ¿Quién es Rodríguez? ¿Quién es Rodríguez? ¿Algún cristal se te ha clavado? Que sea lo más normal. No. A ver, estoy viendo algo que no me está empezando a gustar. El tonto que se ha quedado disparando. Hombre, menos mal. No sé por qué, como a este juego le gusta matar a los personajes. Digo, seguro que el tonto que se ha quedado de pie dispara una bala random y mata a... A... A Cero. A Jack. Gracias, comandante. Nunca hubiéramos salido de esa estación si no hubieras venido. Olvamos eso. Hicimos una mierda. En el próximo lugar que nos guardamos, todos te vas a comer. Mi placer. ¿Qué queréis? ¿Logo Ascension Project? ¿Logos brillantes? ¿Para un unicornio para Rodríguez? ¡Maldita, señora! No creo que los hemos llegado vivo. Estaba de sugerir que se pongan en las ruedas de apoyo. Pero quizás están listos después de un tiempo. Están definitivamente listos. Pero la Alianza necesita una ruedas de apoyo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos hemos entrenado para las ruedas de estrellas? No necesitamos otra ruedas de estrellas. Necesitamos más ruedas de estrellas. Necesitamos más ruedas para nuestros equipos de frente. ¡Esto es malo! Si, si es donde nos necesitamos, eso es donde nos vamos. Además, estoy seguro que nos vamos a dar un poco. Comandante, tenemos una visión sobre ti ahora. Preparamos a caer. Hey Jack, ahora que eres militar, ¿te vas a usar un uniforme? ¿O estás solo en el oficio de la barra tatuado? ¡Maldita la gente! ¡Felete, lieutenant! ¡Ah! ¿Qué diabos fue eso? Jack prometió que mirar tu idioma en order de mantener el profesionalismo necesario que necesitamos de nuestros profesores. ¿Tienes un jar de llor de lloras o algo? Porque creo que si nos despejamos esa cosa, podríamos tener otro cruiser. ¡Cábrate tus oídos, chicos! ¡Hey, Joker! ¡Qué cabrones! Y otro personaje que seguro que no podremos utilizar porque estará con los alumnos de la academia... ¡Qué putada, macho! Con lo que mola. El traje que le han puesto es un poco raro. Claro que bueno, mejor que dos tirantes. Por lo menos. Y la verdad, crédito para los creadores del juego. No le han puesto las mismas tetas que a Miranda, como al resto de personajes femeninos. Shepard. ¡Maldita si no seas una visita para los ojos dorados! ¡Bien de verte también, señor! ¿Señor? Puedo haber reintestado a ti, pero eso no te da permiso de ir todo formal en mí. Entonces estoy feliz de que te haya conseguido mantener tu mierda vivo, Anderson. Eso es más como eso. Parece que no has gastado mucho tiempo en trabajar. Yo solo puedo imaginar lo que hubiera sucedido a esos niños si hubiera caído en manos de Cerberos. Están definitivamente ayudados a ayudar. Estos estudiantes son algunos de los mejores que la humanidad tiene que ofrecer. Y nosotros los trajeron en la batalla. ¡Maldita, me odio esta guerra! Hackett no mencionó en su reporte... Caylee Sanders está segura. Ella está con los recruitos. Gracias, Shepard. Cuando escuché sobre el ataque... Bueno... Ya he perdido muchos amigos. Ella me pidió decirte que quedara vivo. ¿No? Bueno... Gracias, Shepard. Esa puede ser la primera buena noticia que he escuchado esta semana. Anderson, fuera. Le queda de puta madre el uniforme militar a Anderson. Estoy seguro que desde que lo nombramos rey del mundo... Estaba deseando volver a ponerse el uniforme militar. O sea que dice que él está sufriendo en la guerra y todo eso. Y en realidad está pasando eso de puta madre. Sabes que donde mejor pega es de militar. Y... Oye... Al ser el héroe... Le queda cojonudo el uniforme. Bueno, todavía sigo sin saber cómo funciona esto. La alianza 800. No sé... ¡Ah! Uf, hostia. Tendremos que decidir algo de esto. Tendremos que luego... Estos son los efectivos que tenemos ahora mismo. Mira, Jack. Cuenta como 25. Cadiz Anders cuenta más que Jack. Bueno, ellos sabrán. Diana, 5. La fragata... La Normandía cuesta 150. Y... No tengo ni idea de qué significa la mayoría de estas cosas. Así que voy a dejar... Voy a dejar de toquetearlo. Supongo que está bien así todo como está por ahora. Vale. Creo que voy a dar una vuelta por la nave y voy a cortar. Porque tenía pensado estar aquí nada más que un ratillo y se me ha alargado un poco. Es que no, empiezas, empiezas, te pones y luego no terminas nunca. Estas estarán aquí dándole seguro que hablas sin hueso todo el rato. No, 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 de pronto. Todos esos refugios tienen que ir a algún lugar. Vale. ¿Estás seguro que quiero ir a ver a Cortez? Ah... ¿Algo más, por cierto? Puedo... Jojnudo, dale a comer a mis peces. Y esa misión la verdad es que ha estado guay. Me ha molado volver a ver al calvo como se llame. Está muchísimo mejor de como lo dejamos la última vez. Oye, se ve que el tratamiento y la disciplina le han venido guay. Que yo pensaba que era entrenamiento para bióticos. No sabía que el tío... La inteligencia artificial extraña del DOS sea un biótico. No sé si lo llegaban a mencionar. A ver, ¿qué pasa contigo? Ve al perro. No, no. No puedo simplemente estar aquí haciendo nada. Solo quedé conmigo. Me encanta. Pero te lo sé. No me hagas un antiguo. Me prometa, Steve. No, no. Comandante. Lo siento. No te veo ahí. Esto es una grabación de Ferris Fields. Hace meses. Hace meses. Me perdí muchos amigos ese día. Me perdí mi marido. Me perdí. Me perdí. Me perdí. Me perdí. Me perdí. Me perdí. Estabas hablando cuando los colectores se acercaron? Estaba organizando la construcción en una estación remota. A pocos cliques del sur de la colonia principal. Robert ha logrado salir fuera del campo que los colectores se puso. En vez de correr, me llamó. Ah... Qué coño le den por culo. Me perdí por tu perdón, pero no puedes dejarlo a ti. Yo solamente quiero que me conduzcas. Sí, estás correcto. Pero no te preocupes, comandante. Cuando estoy en esa sala de piloto, estoy ahí 100%. No te fallo. Es solo el tiempo entre misiones que es difícil, ¿sabes? Puedes controlarlo. Pues macho o hembra. Si le tira una pelota al perro, ¿cómo demonios lo puede coger? Ya he interactuado. Lo bueno es que no hay que darle de comer. Y si no, pues que se enchufe algún cable que va por ahí suelto, que tenemos muchos pelados ahí en el suelo. Y toda la energía que quiera. Vale, yo ya he cumplido. Me voy al puesto de mando. Iba yo a eso de irme y despedir y dejarlo para otro día, ¿verdad? Probablemente. Sí, no me parece mala idea. Vale, pues chupoos un tiempo de carga. El próximo día ya veremos a ver qué demonios tengo que hacer. Tengo un mensaje codificado de Miranda Lawson. El próximo día veremos a ver qué quiere Miranda y probablemente otras misiones secundarias. Y a lo mejor me plantearé pensarme seriamente si ir a ver a los Krogan. Ya digo, probablemente haré misiones secundarias antes y todo eso para ver si me suben lo del rango de cabronías y el rango de buena gente. Por si hay que tomar alguna decisión difícil, alguna cosa importante ahí, tampoco quiero abalanzarme de cabeza al toro sin saber lo que viene por delante. Así que ya sabéis. Nos vemos el próximo día. ¡Hasta luego, coño!